Gente hermosa del YouTube, ¿cómo están? Qué gusto volvernos a saludar. Muchas gracias, como siempre, por sintonizar este su canal, Barbie de colección en español. En esta ocasión les quiero compartir una colección que me encanta, que me fascina, que me lleva lejos hasta la antigua Grecia. Es la colección de la mitología griega. Y cuando les digo que Mattel siempre pone atención a los detalles, quiero, una vez que la saque yo de sus cajas y la acerque yo a la cámara, que ustedes, ustedes, por favor, le pongan pausa y puedan ver todos los detalles en cada una de las muñecas. Están geniales. Pues ya, sin más tardar, vamos a sacarla de la caja para que pueda yo mostrársela. ¿Listos? ¡Vamos! Pues ya está, aquí están las muñecas. Bueno, estas muñecas fueron fabricadas entre el año 2008 y 2009, simplemente. Solo hay tres de esta colección y la más difícil de encontrar es Barbie Medusa. ¿Por qué? Porque fue la primera que salió. Además, no fueron producidas en mucha cantidad, solamente fueron pocas. Atrás de la caja nos dice cuántas fueron construidas. Dice 6,500. Bueno, la vamos a acercar a la cámara para que ustedes puedan apreciar los hermosos detalles, los aretes, el collar, las serpientes que tiene en cada mano, los cabellos fueron hechos como si fueran ya como es en la historia de Medusa. Ahora el vestido entallado, bellísimo. Aquí está, vamos a acercarlo. No sé si pueden ver a través del vestido los zapatos hermosos. Voy a tratar de levantarlo, aunque está cosido. Voy a tratar de levantarlo un poco para que ustedes puedan apreciarlo. Ahora, esta muñeca, todas ellas se vendían alrededor de 100 dólares en el sitio de Mattel exclusivamente. Hoy en día, esta muñeca puedes encontrarla arriba de los mil dólares. Hasta 1,500 la he visto en Ibeg. Así es que, abusados. Ahora vamos a ver la segunda, que es esta. La segunda es afrodita de esta colección. Vamos a sacarla para que ustedes también puedan apreciar los detalles. El maquillaje, las pestañas, el collar. Está divina esta muñeca. Y los zapatos, me encantan. Chequen los zapatos, están hermosísimos. De esta muñeca solo se hicieron 4,300. Y curiosamente, que aunque se fabricaron menos muñecas de esta, la que más es buscada es la Barbie Medusa. Atrás, de igual manera, nos cuenta un poco de la historia de lo que era la antigua Grecia y lo que significaba la rodita para los griegos. La tercera de esta colección es mi favorita. Realmente es mi favorita. Porque cuando hablo de detalles, me caí cuando abrí la caja, realmente. Miren el cabello que le pusieron a esta muñeca. Está genial. Es como una extensión total del cabello. Además, la armadura que le pusieron, el escudo, las botas, la tela. Todo está genial. La lanza, miren, está hermosísima. La voy a acercar una vez más para que ustedes puedan aprovechar, ver desde el maquillaje hasta los detalles que le hicieron a esta hermosa muñeca. Pues ya está, amigos. Ah, esta muñeca solamente hicieron 5,300. Entonces, aquí dice aquí detrás de la caja la cantidad que hicieron y la historia de esta muñeca, de esta Barbie de la antigua Grecia. Pues ya está, amigos. Aquí estoy una vez más compartiéndoles un poquito más de mi colección que con mucho gusto y mucha pasión se las comparto. Si tienen preguntas, si tienen dudas, sigan escribiendo. Denle like. Compartan. Pero sobre todo, suscríbanse. Aquí estaré para un próximo video. Nos seguimos en contacto. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.